Música Hola a todos y bienvenidos a este canal Y por supuesto a este gran juegazo Universal Truth Simulator Pues amigos Este video va a tratar de como Hacer que este juego se vea Realista como de PC Y si te lo voy a enseñar Y solo lo que necesitamos es ir a Ajustes y mover algunos ajustes del juego Así que acompáñenme Entonces vamos a ir como siempre a dar las 3 líneas En la parte superior derecha Y vamos acá a setting O sea ajustes Entonces para hacer que nuestro juego se vea super real Solo vamos a necesitar estas 3 opciones Gráficos, efectos y enviro Que sería como clima Entonces Necesitamos en gráficos Necesitamos Acá en quality, calidad Necesitamos ponerla ultra Está medio, bajo y ultra Entonces la calidad del juego Tiene que estar en ultra Ahora acá en Scrap Resolution Tiene que estar Esa es resolución de la pantalla Tenemos que ponerla full O sea alto Alto la resolución Ahora vamos acá a la tercera parte Donde dice Shadow Que es oscuridad Necesitamos que ponerlo en on Nunca lo dejen en off Porque off es apagado Entonces on encendido Entonces siempre tengámoslo en on Acá abajo Shadow Distancia O sea es como ¿Cómo me explico? Bueno no sé cómo explicarle Total que es bueno tenerlo Pueden tenerlo al 100 o al 75 Como ustedes quieran Se va a ver igual Esa es como la distancia así De la sombra De los árboles Y todo así Entonces como ustedes lo quieran tener Vamos acá a esta parte Que es O sea como la visibilidad Del espejo Y también para nosotros Mirar al frente Si lo tenemos a 600 La distancia que vamos a ver Es muy corta Entonces necesitamos ponerlo A 1500 O sea a lo máximo Para que el juego Se le vea bien Ahora acá en Trip Shadow Que sería Sombras de los árboles Necesitamos que tenerlo En on Encendido Ahora acá en Grass Shadow Shadow Esa es sombra De hierba De las hierbas Entonces tengamoslo Encendido Aquí abajo Donde dice Set FPS Son los FPS del juego Lo pueden tener A 50 o a 60 Se va a ver igual O sea que Si está a 50 Normal Dejenlo a 50 Y si quieren tener a 60 Dejenlo a 60 Esos dos Se va a ver igual No va a ver casi cambios Si quieren Le pueden activar acá Los FPS Counter Que lo pueden encender Que son los FPS del juego Que serían estos Estos que están acá A la parte derecha Acá arriba Esos son los FPS del juego O sea para ver Que está en calidad Corre el juego Que tan bien Ahí va a 26 FPS Entonces eso Eso sería Esa parte ahí Entonces Si usted quiere Tenga la encendida Y si no ha apagado Eso no hay problema Ahora nos vamos acá A la parte De efectos Entonces recuerden Que solo vamos a trabajar Tres partes Controles no Porque ya controles Como usted lo quiera Entener Entonces vamos Acá de efectos Blom No se los recomiendo Que le haya encendido Porque o sea Ese es como O sea Eso es floración Pero por ejemplo Cuando alumbra Con algo rojo Digamos Eso ahí Esperen Vamos a echarle Un momentico Reversa Y para mostrarle Un poco Por ejemplo Esperen No se vayan a ir Del video Es que Voy a acomodar acá Por ejemplo Mire Ahí está La luz del camión Está enfocando Al A la A ese letrero Entonces si lo ponemos Encendido Mire Échenlo lo que pasa Entonces Encendamos Ahí Está encendido Mire como se va a ver O sea Se va a ver brillante Se va a ver Todo feo Y con cualquier cosa Mire como se ve El camión de rojo O sea El camión rojo Se ve todo O sea Se ve como Muy iluminado Se ve muy feo Entonces es recomendable Que lo tengan Pues apagado Mire Miren bien Ahora miren Ahora vamos a apagarlo Y van a ver el cambio O sea Se va a ver Un poco más real Mire Ya le vi un poco más real Y la señal De esa Se ve bien Mire Ya el camión Quitó ese brillo Tan ojo que tenía Entonces Es recomendable Se los recomiendo Déjalo en off Apagado Acá en Binetted Que es viñeta Tengámoslo Encendido O sea La verdad No he visto Para qué es esto Eso es viñeta Pero no sé Qué será Entonces No sé Pues yo lo tengo Encendido Y se ve muy bien El juego Entonces ustedes dirán Pero ustedes Que está enseñando ¿Cómo sí que no sabe? Pues nada Pues nada No sé He buscado Que viñeta Pero no No entiendo eso Acá este Death Outfield Si lo tenemos Encendido No se los recomiendo Porque mire Se va a ver el juego Así borroso O sea Esto es como Para uno Tomar una foto Como para que Enfoque solo el camión Entonces Si usted quiere Tomar una foto Cool De este juego Entonces póngalo ahí Lo encienden Le toma una foto Y ya El juego se le ve O sea Nada más enfoca El camión Y lo que esté cerca Ya mire Ya el respaldo Así mire Se ve todo borroso Entonces Es recomendable Se lo dejan apagado En off Ya si quieren tomar Una foto del camión O algo Si hace un tuneo El camión Y quieren tomar una foto Y quieren que la foto Sea espectacular Pues déjelo en on Y ya cuando toman la foto Vuelven y la apagan Entonces acá Sunray Son los rayos del sol Mira Ahí está encendido Mire como pueden ver Miren como se ven Los rayos del sol Se ve bien con el camión O sea se ve bien Y si lo apagamos Pues los rayos del sol Pues van a desaparecer O sea el juego Se va a quedar así Así normal Entonces si quieren Que su juego Se vea super real Como de PC Como de computador Entonces se lo recomiendo Que le den encendido O sea que se vea Así los rayos del sol Bien bacán Mire Se ve bien Los rayos del sol Y todo Bueno entonces Seguimos Ya en efecto Entonces ya le expliqué todo Entonces Blonde Off Viñeta On Encendido Dead Off Fiel Lo pueden tener Off Pero si quieren tomar una foto Lo encienden Y listo Los rayos del sol Manténgalo siempre encendido Que se ve muy bonito el juego Ahora vamos a capa Enviro Que sería clima Por ahí Isai Me dejó un comentario En el video De cómo ganar Los 90 mil pesos 90 mil dólares En un viaje Él me dejó un comentario Que lleva dos semanas jugando Y El juego Es más de noche Que de día Y siempre es así O sea Siempre el día Y a mí también me pasaba La noche duraba más que el día El día nada más dura Por ahí minutos Dos minutos Y se acaba Entonces Isai Si estás viendo este video Pendiente acá Que te voy a enseñar Cómo hacer que el juego Se te vea bien Entonces Vamos a capa Die Need O sea No si día Entonces Acá Usted lo pueden poner O sea Si quieren Viajar siempre de mañana Lo ponen en mañana Si quieren trabajar en media tarde Lo ponen en tarde Aferno Si quieren trabajar como O sea Como Como les digo yo Como un atardecer Lo ponen en evening Y ya si Si a usted le gusta Viajar de noche Pues lo ponen en noche Aunque no mucho le gusta Entonces Yo les recomiendo Que lo pongan en cicle Water Es O sea El clima O sea La O sea El clima O sea Como quiere El clima del juego Lluvia Niebla Claros Cubano Entonces Yo pues Les recomiendo Que lo pongan en clear Si lo ponen en cicle Es muy feo Por ejemplo Miren Estamos Que el juego acá Lo voy a poner Mañana Bueno Ahí está mañana Pero miren No se ve el rayo del sol Se ve Miren Se ve como una atardecer así Pero muy feito Entonces Acá Entonces pongamos los cicle Acá No recomiendo que pongan cicle Porque miren O sea Se ve todo feo Entonces pongan Siempre en clear Ojo Que si lo ponen en clear El juego Nunca Pues Nunca va a llover Y nunca va a haber neblina Siempre va a estar Así Claro O sea No siempre va a ser de día Sino por ejemplo Vamos a ponerlo noche Vamos a hacer acá la muestra Perdón que sea tan Perdón No te toca explicar bien Bueno acá se está de noche A veces cuando el juego es de noche Llueve mucho Y también Es mucha neblina Y no deja ver nada Mire Ya aquí El juego pues miren No hay neblina No hay nada O sea Está todo bien Se ve bien el juego de noche Miren Se ve real Entonces Se lo recomiendo Entonces Pongan esta opción ahí Lo pongan en clear Entonces esta opción Siempre en clear Acá Eye track zone Es el sonido del tráfico Si lo ponemos apagado Pues me voy a mostrar Un poco Ese es como Pues la palabra lo dice todo Es el sonido del tráfico Eh mire No se escucha el tráfico Vamos a frenar este acá Ahora vamos a encender El sonido del tráfico Estamos en off Entonces ahora Vamos a encenderlo Encendemos Ay pero no encendí Entonces listo Acá está encendido el sonido Ahora Espera apago un momentico Acá este camión Para que ustedes puedan escuchar Un momentico Escuchen Se escucha el sonido del tráfico Y tengo el camión apagado Entonces esta opción Tenga la encendida Que es el sonido del tráfico O sea Se vería un poco más real Entonces ya saben Son nada más estas tres opciones Ya les expliqué como es todo Le voy a dejar ahí Si tienen mente fotográfica Pues mira ahí Si no tomen un pantallazo Y lo pueden escribir en un cuaderno Y luego lo hacen En su dispositivo móvil Efecto sería así Ya saben Blonde nunca lo activen Porque se ve realmente feo Enviro es el clima El clima se lo recomiendo Acá Cicle La segunda opción Clear Y ya abajo Es el sonido del tráfico Ya si ustedes quieren poner El sonido del tráfico Pónganlo Si no Déjenlo en apagar Y listo Pero para mí Se vería mejor Encendido Así que Les recomiendo Que lo dejen encendido Entonces amigos Pues ahora paso A Que en el primer video Y en el segundo video Que subí a este canal Que fue en los primeros videos No Quiero O sea Quiero saludar a esas personas Fueron muchas personas Que dejaron comentarios Y no los saludé Y en el video Que subí ayer Pues en ese video Saludé a las dos personas Que Que dejaron comentarios En el video Del 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 camión Mercedes Ben Atros MP3 Que yo subí ese video Y si quiere verlo Pues vaya mira ya El sol es mostrando Como es el camión Y todo Entonces Voy a estar saludando A esas personas Que en los dos primeros videos Que yo subí Dejaron comentarios Entonces un saludo Un saludo ahí Para Jayner Vázquez González GTS Walker Kevin Otero Gustavo Ávila Ramón Bonilla Alejandro Sandoval Ramírez Michael Gamer Gabriel Diego Llanos Lamas Y ahí a mi amigo Isai Que ya le expliqué Cómo es Para que el juego Se te vea bien Y no siempre sea de noche Entonces Bendiciones para todos ustedes Hasta aquí sería el video De hoy Chao Chao